Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 4 de junio. La depresión tropical Cristóbal sigue afectando con fuertes lluvias el sur sureste mexicano, ahora en fila a la península de Yucatán. Hay 7 millones de personas en riesgo, además de los graves daños que ya ha provocado. El presidente López Obrador aclaró esta mañana en Palenque que los más de mil fallecimientos reportados ayer en realidad fueron personas que murieron hace varios días y que el salto se debió a un ajuste de muertes atrasadas. Reiteró que se está domando la pandemia, pidió no entrar en psicosis, recomendó una fórmula que le voy a decir para que uno no se contagie del virus. Dijo, estar bien con la conciencia, no mentir, no robar y no traicionar, esa es la mejor vacuna, dijo. Los enfermos y los deudos opinan otra cosa. También señaló que México ocupa el lugar 18 de muertes por COVID, mientras que la Organización Mundial de Salud señaló que somos el séptimo lugar. El subsecretario Hugo López-Gatell admitió ante diputados que la pandemia puede dejar hasta 35 mil muertos. El presidente informó que se han perdido 900 mil empleos por la pandemia, de acuerdo con el Seguro Social, pero que a partir del próximo mes iniciará la recuperación. La Concamín le reprachó no haber pactado con empresarios para evitar despidos. México registró en abril una caída histórica de 48% en sus exportaciones a Estados Unidos, con lo que ha dejado de ser su primer socio comercial. Ya no superó China y Canadá. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, me dijo que mañana termina el ciclo escolar 2019-2020, mañana viernes 5 de mayo. Luego seguirá un periodo de evaluación, pero ya sin alumnos, sí. Y el próximo ciclo, el 2021, empezará como fecha referencial, o sea, como fecha probable, el 10 de agosto. Dijo también que las inscripciones serán entre el 6 y el 7 de agosto, si el semáforo sanitario está en verde, otra fecha referencial. Y que el regreso no será nacional, sino por Estado, los que tengan semáforo verde podrán ir regresando a clases paulatinamente. El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, el doctor Rodrigo Espeleta, me dijo que analizan la agresión del notario Horacio Aguilar Álvarez de Alba por la vía penal y civil. Y recomienda que sin duda haya una sanción, yo le insisto, le van a quitar la patente de notario. La Fiscalía de Morelos acusa a un elemento de la Marina de planear el asesinato del exfuncionario de Hacienda, Isaac Gamboa. Dijo que este es un crimen pasional en el que está involucrada la esposa de nombre Bechabé, ya detenida. Mató al marido, a la suegra y a sus dos cuñados. Asesinan al director interino del Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde escapó el Chapo Guzmán en enero de 2001. ¿Lo han asesinado quién? Obviamente el crimen organizado. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en $21.92 y en México se venden ventanillas en $22.20. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.